Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera, vamos a hablar ahora del Alfa Romeo Mito, este compacto, casi subcompacto italiano, que llegó a México también el año pasado, al igual que el Mercedes Clase C, lanzado en el Salón Internacional del Automóvil Guadalajara, y finalmente lo tenemos para prueba. A México llega nomás esta versión con este trébol de cuatro hojas que se llama cuadrifolio, es decir, cuatro hojas, es la versión más equipada y más potente del Mito. Aún así, tiene un motor muy chico, estamos hablando de un cuatro cilindros de 1.4 litros nada más, gracias a un turbocompresor la potencia va a 170 caballos de fuerza, y a pesar de tener solo 170 caballos de fuerza, como es más ligero, por ejemplo, que el Viro, tiene un nivel de aceleración similar. Ahora, lo que realmente me gusta de este coche, para empezar, es el diseño. Yo sé que no es para cualquiera, yo sé que no todos van a mirar y van a decir que bonito, porque Alfa se atreve a hacer cosas que no mucho hace, hay partes de láminas raras, por ejemplo, este cachete aquí puede parecer muy gordo para unos, las proporciones pueden no parecer tan buenas para otros, las calaveras también, algunos pueden decir, pero es que es muy chiquito, todo es muy chiquito, incluso el nombre es raro, ¿no? Mito. ¿De dónde viene eso? Viene de las ciudades de Milán y Torino, Mito. Pero a mí en lo particular, insisto, me encanta el diseño de Alfa. Estoy yo influenciado por el hecho de que se trata de un Alfa Romeo, y probablemente uno ya espera y ya le concede algo más, sin duda, como estamos todos. Un Alfa es un Alfa, y es un coche que se te antoja, se te antoja ver, se te antoja tocar, se antoja mucho más manejar, porque el manejo es el otro punto en el que me encanta este coche. La suspensión es rígida, sí, rígida lo suficiente para darle una magnífica estabilidad, pero hay, por ejemplo, más inclinación de la carrocería en las curvas que lo que hay en un Mini Cooper. Entonces, probablemente el Mini Cooper sea un coche que va a lograr resultados más rápidos en un circuito, pero este es también sensacional, yo ya lo manejé en Baloco, en Italia, y es increíble lo que es capaz de hacer este carrito, sobre todo esta versión cuadrafolio, divertidísima. Lo que no podemos esperar realmente es espacio, es una cajuela chica, 270 litros, un espacio trasero que es mejor no usarlo, realmente es para pocas personas, pero llegaría a sorprender, o sea, llegaría incluso a sorprender que en un coche más chico que el Viro y que el Clase C, tengamos un espacio similar, incluso en la cabeza, yo tengo más espacio aquí para la cabeza que en el Clase C, lo que se explica por el hecho de que el techo del Alfa viene más alto y más recto, más tiempo y el Clase C, al tratarse de un Coupé, se baja un poquito antes, ¿no? Estas cabeceras también tienen la forma perfecta, o sea, arriba, para cuando viajamos aquí y no estorba tu cabeza o no estorba tu espalda, como yo la tengo ahorita estorbando la mía, o la bajas completamente y no estorbas la visibilidad del conductor. Los terminados, como de prácticamente todos los Alfa, no son su mayor virtud, ¿no? Este plástico, a pesar de que es acoginado y a pesar de que se ve bien, se refleja demasiado en la parabrisa y al tener tantas curvaturas, es un reflejo desigual, es raro, hay momentos del día en que resulta un poquito complicado verse. Este plástico no me gusta nada, me recuerda mucho los Fiat y Alfa Romeo es parte del grupo Fiat, dicho de otra manera, Fiat es dueña de Alfa Romeo y esto realmente no me parece que esté de acuerdo con el auto, pero ya platicamos con el diseñador de Alfa Romeo en Italia, también nos dijo, mira, estamos conscientes de que en terminados no tenemos el nivel, por ejemplo, de Audi, pero es una cuestión de dinero, eventualmente espero que podamos tener. Ahora, la caja de velocidades, de seis velocidades manual, es precisa, es corta, es agradable y el coche, aquí tienes esta palanquita, que aquí me voy a hacer a un ladito para que la vean, que cuando ponemos, digamos, en el modo Sport, el coche se cambia completamente, se cambia las relaciones de las velocidades, se sostiene durante más tiempo el coche arriba, haz de cuenta que estás manejando otro coche, pasa a ser de un coche urbano a un coche de carrera, casi, casi, es simplemente sensacional, el manejo, insisto, es sorprendente. En términos de equipo, tienes el quemacocos, que ya les decía, con esta mallita aquí, la tosa que no me gusta, luces de lectura, Bluetooth, entrada USB, entrada auxiliar, manos en el volante, el volante ya está bien terminadito, está forrado de piel por aquí, aquí tiene también control de estabilidad, control de extracción, un descanso para el pie izquierdo, que está muy bien, el sonido es muy bueno, firmado por Bose, en fin, es un coche premium de verdad, pero, mire, cuesta 390 mil pesos, 389 fracción, cuesta 50 mil pesos más que el Viro, y realmente yo no creo que sea un coche 50 mil pesos mejor que el Viro, de hecho, en algunas circunstancias, el Viro puede ser mejor, es más espacioso, tiene más lugar para carga, mayor visibilidad, etc., además está hecho aquí, las broncas con piezas, refacciones van a ser menores, y al no ser premium, también, el precio de esas refacciones debe ser un poquito por debajo. ¿Por qué este cuesta tanto más? Pues, pues, por esto, ¿no? El logotipo Alfa, el Scudetto, ¿no? Ese tan famosa, esa tan famosa toma de aire de Alfa Romeo, todo eso tiene un costo. Afortunadamente, yo creo que este coche sí lo paga. O sea, yo realmente estaría en problemas si tuviera el segmento para decidir entre este y un Viro, pero, entre este y un Mini, yo me quedo con este mil veces más. ¿Por qué? Porque el Mini me parece prácticamente inmanejable en la ciudad, por tan rígida que es su suspensión, por el exceso de ruidos internos, que ese no lo ha mostrado. A lo mejor a la larga lo va a mostrar, pero el Mini me resulta muy incómodo de manejar. Pues sí, a lo mejor ya pasé de la edad en la que la suspensión es rígida, me parecen súper divertidas. O sea, ahora ya me molestan mucho. Pero, francamente, no creo que sea eso. Yo creo que ya hay tecnología suficiente, y este coche es una prueba, para que se pueda tener una suspensión rígida, o, perdón, una suspensión menos rígida, con control por computadora, que la haga rígida en los momentos precisos. El Alfa es un coche que puede ser sensacional en el manejo diario. La agilidad que tiene por su tamaño, la respuesta del turbo. No se tarda mucho el turbo en entrar. Sí hay un momento ahí, antes de las 1500, pero en general eso puede ser controlado muy bien por la caja manual, al contrario de lo que tenemos ahorita en el Viro, por ejemplo. Y la sensación de manejo en general es muy, muy buena. Tienes un coche que te da orgullo tener por la marca, por el diseño, incluso por los terminados, que a pesar de que no es el punto más alto de Alfa, como les mostré, en eso no está tan mal. Tendría, repito, mucho trabajo para decidir entre ese y un Viro, pero creo que a la mera hora, tomaría la misma decisión que a rato me comentó Mario que tomaría. Me quedaría con este simplemente porque es un Alfa Romeo y eso tiene su precio. Muchas gracias por su atención, eso fue todo en esta semana. Nos vemos con más en La Cochera en la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!